De inmediato comienzan expertos, entre comillas. Yo diría que son expertos en inmoralidad. Son expertos en cualquier cosa, menos en cosas morales, éticas. A emitir cualquier cantidad de opiniones, pero sin fundamento alguno. Y comienzan a aliñarlas, ¿ves? Comienzan a aliñarlas, digo yo, ¿no? Comienzan a lanzar el veneno, ¿no? Que algunos vecinos dicen que olía a gas hace varios días. Y después sale alguien diciendo, no, yo lo dije, yo lo advertí. Con ello y respetando a mucha gente, incluyendo a los muertos.